Hola que tal, como te llamas? Hola que tal, yo soy Casmín Dinos, estamos viendo que acabas de llegar aquí al metro en bicicleta ¿Vas a usarlo para ir al trabajo, a la escuela? Si, todos los días uso la bici, la mezclo con el metro y bueno la idea es que tarde tiempo en escoger la bici adecuada para poder hacer los traslados multimodales y decir combinar bicicleta, el pedaleo con transporte público ¿Y regularmente cuánto haces en bicicleta para llegar al metro? Hago 15 minutos de ida y otra vez llegando al destino otros 20 minutos ¿Cuál sería tu recomendación para alguien que todavía no se anima a hacer este tipo de traslados? Pues que si investiguen, es algo serio pero a veces es divertido es algo muy divertido al andar en bici aunque si hay que llevar precauciones, traer siempre casco aunque haga calor y nada pues, y con mucho cuidado ¿no? porque si es peligroso aquí en Monterrey casi no se respeta al peatón, menos al ciclista porque ocupa espacio el automóvil pero sin embargo, aunque haya peligros, llevando tú la precaución siempre yendo concentrado, no tiene por qué pasar de nada obviamente las noches sin llevar luces, claro ¡Gracias! 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 Y aquí esta bicicleta que en particular es una plegable, ¿sí la... la plegas? La plego cuando bajo al vagón. Ah, excelente. Porque la pude plegar desde ahorita, pero pesa más, este, cuando está cerrada, o sea, cuando está plegada, se concentra el peso. Ok. La verdad es mejor bajarla así de plegar. La rampa siempre ayuda, entonces estaría mucho mejor poder bajarla con una rampa a la mitad, otra vez plano y bajarla. Porque está muy pendiente. Ya. Adiós. Adiós. Hele, díaz, por favor. No lo sé, si le va a pearyar. Ya, ya. Y aquí está la propia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.